¿Qué es el Ministerio de Higiene de los Alimentos? ¿Qué es el Ministerio de Higiene de los Alimentos? Les dieron también de comer a cuatro animales, que son cuatro perros, dos gatos y que habían estado un poco sonoliento, muy decaídos y después detectan que habían fallecido. Por eso mismo, Sonosis también está participando y por último, el que va a dar todo el veredicto final de todo esto va a ser a través de toda la necropsia y todos los estudios que haga el Cuerpo Médico Forense. Siempre que aparecen estos eventos se consideran como ETA, es decir, enfermedad transmitida por alimentos. Entonces se abren varias líneas de investigación que tienen una finalidad concreta, que es evitar que otras personas estén expuestas al mismo veneno o al mismo alimento, cosas de poder retirarlos del lugar. Por eso todas las instancias que mencionó el subsecretario con respecto al abordaje, un abordaje integral rápido para empezar a dilucidar cuál pudo haber sido la causa de la intoxicación y después, lamentablemente, del deceso de otra persona. Las recomendaciones de esta época son siempre relacionadas con consumos, sobre todo, de conservas, porque las conservas pueden transmitir una enfermedad que se llama botulismo. Entonces una de las enfermedades que se hace hincapié es el preparar bien las conservas y el consumirlas adecuadamente. Pero no dejemos de pensar que con estas épocas de alta temperatura se consume mucho agua, mucha verdura, mucha fruta, que muchas veces las condiciones de higiene de los mismos no son las adecuadas. Entonces, inmediatamente, desde el punto de vista preventivo, tenemos que esforzarnos en el lavado adecuado de los alimentos, el consumo de agua potable y toda aquella carne, comida que sea de procedencia dudosa, evitarla.